Hola, como seguimos con el derecho al juego, hoy le traigo un juego tradicional que es el tumba latas. ¿Qué vamos a necesitar? Latas, ¿sí? Como estas que son de arveja o de choclo, o también pueden ser las latas de leche. Yo la voy a pintar, también ustedes la pueden decorar como a ustedes más les guste, pueden utilizar acrílico o también las pueden forrar con cartulina de colores. Listo, yo ya pinté las mías. Ahora les voy a proponer que a cada lata le pongan los números. Tienen que ser 10 latas y ponerle los números del 1 al 10. Acá ya tengo mis 10 latas, ahora las voy a ordenar según me indican los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y 10. Formé una pirámide con todas mis latas. Para jugar, aparte de las latas, vamos a necesitar una pelota. Yo tengo una de plástico, pero ustedes pueden utilizar la que tengan en casa, que puede ser una de tenis, y si no tienen, pueden armar una con las medias. Un marcador y una hoja donde diga participantes, puntos. En mi caso, yo voy a jugar, mi nombre es Valeria, con mi hermana, Julieta. Y vamos a registrar con puntitos, palitos o los números, la cantidad de latas que tiramos. De esta manera, vamos a mostrarle cómo es el juego. Ahora vamos a jugar. Voy a tirar la pelota. Y voy a anotar ahora las latas que tiré. Fueron dos, una y dos. Lo voy a anotar. Donde dice mi nombre y voy a hacer dos puntitos. Ahora es el turno de Julieta. Ahora tira, Julieta. Yo tiré cuatro latas. Uno, dos, tres, cuatro. Así que ahora lo voy a registrar. Uno, dos, tres, cuatro. Fueron registrados con palitos. Llegamos al fin del juego y esperamos que ustedes en casa también lo jueguen. Abrazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!